Hola amigos, mi nombre es Andrés, miren hoy quiero mostrarles ya el volumen número 6 de esta colección de los Batmobile en este caso le tocó el turno a Batman Arkham Knight, el vehículo del videojuego antes de comentar cualquier cosa sí les tengo que mencionar de que yo en lo personal es muy poco lo que he tenido la oportunidad de jugar este videojuego entonces no mucho, casi nada, de hecho lo que puedo comentar fuera lo que se puede ver acá en el juguetito entonces tal y igual que todos los otros, te trae esta pequeña recta con una serie de imágenes alguna descripción del vehículo, alguna ficha técnica, se puede ver también ahí la foto del vehículo quizá para algunos por ahí no estén muy familiarizados con el tema del juego por ejemplo como en mi caso pero la verdad es que a mí por lo menos me sorprendió bastante por el tema de que tengo una versión de este vehículo de Hot Wheels pero creo que no le hace mucho juicio a lo que se puede ver por ejemplo en este caso en la marca de Jada o más bien por el tema de la escala que te permite un montón de detalles que en el Hot Wheels común no puedes ver por ejemplo como este vehículo entonces aquí se puede ver que es algo bastante pequeñito entonces no es mucho lo que puedes ver fuera de la etiqueta que te trae en la caja que vas a ver que es un Batmobile del juego de video como le digo pero no, por lo menos a mí no me había llamado nada la atención excepto simplemente porque fuera un vehículo de Batman y la caja de esto, bueno, va a ser más o menos lo mismo básicamente la misma cosa que todas las otras imágenes del vehículo atrás de los otros vehículos de la colección se puede ver el plástico acá también en la zona superior y por el frente lo que te permite ver el vehículo ya con un buen ángulo y todo eso para hacerte una opinión bueno miren y aquí una vez ya desmontado como les digo a mí la verdad es que me sorprendió bastante porque no como les digo no estaba familiarizado con este vehículo de Batman y la referencia que tenía de Hot Wheels creo que no la hacía para nada juicio en este caso creo que verdaderamente se ve algo ya como un tipo tanque se ve un vehículo muy monstruoso pero fuera de eso aquí en este vehículo bueno en esta fabricación se notan algunas cositas que no se ven muy bien por ejemplo la parte de acá del techo de la cabina se ve que es un color plástico o sea es fabricado en plástico pero se nota que no tiene el mismo tono que toda la otra parte del vehículo que toda la otra parte de la carrocería entonces se ve como muy delicado se ve como, bueno la verdad no se ve como de tan buena calidad en la parte de acá de atrás también se nota ese defecto creo que quizá podría haber venido pintado o quizá en otro material para que le dé otro como otro tipo de de como que se viera más resistente en el tema de material porque la verdad es que al ver el vehículo del lado por ejemplo se ve como bien robusto así como un vehículo bastante sólido y al acercarse a ver esta parte aquí en el se ve como como que no no sé como muy frágil como que si se te cae se te va a romper esta parte o la parte de acá atrás entonces como que un poco contradictorio fuera de eso bueno acá se puede ver un detallito que está mal pintado en la parte dorada acá en la en esa parte de atrás se nota que como que le faltó pintar un poquitito y también en en el otro lado se puede notar que se pasaron un poquitito con el color ahí mancharon a mancharon un poquitito el borde de esta parte también eh miren acá esta parte me recuerda mucho al uniforme del caso de Batman Inicia con sus tonos dorados ahí esa parte creo que se ve súper linda en el vehículo con un buen detalle eh también el tema de las llantas como les digo no estaba familiarizado con este vehículo pero me llamó bastante la atención por el por todos estos detallitos que trae en tonos dorados creo que se ve eh súper lindo no hay alerones ni ni cositas así levantadas como como tipo aletas como las anteriores versiones pero eh se ve bastante bonito a mi gusto creo que me parece mucho mejor este vehículo que el de Batman de la Liga de la Justicia ese vehículo ya que mostré en revisiones anteriores también tiene ese toque más o menos como el vehículo de Batman Inicia entonces como que lo hace ver eh otro tipo de de Batmóvil un poco diferente o sea más bien diferente de lo que uno está acostumbrado a ver y aquí como les muestro de distintos ángulos para que tengan una idea bien clara de que es este vehículo eh bueno en general creo que he remandado casi todos los vehículos de Batman bueno a mi lo personal lo que no me gusta mucho es el de la Liga de la Justicia como les digo pero en este caso creo que llama bastante la atención quizá al ubicarlo ahí no se note por ejemplo al ponerlo en una repisa el que no conoce de Batman no note muy bien que es pero si que llama la atención de hecho si llama mucho la atención y bueno hasta aquí dejo el video espero les haya servido tengan una idea clara como siempre digo de que es este vehículo en caso de que decían comprarlo y a mi por lo menos como les digo me gustó bastante y yo por lo menos le daría un un like ahí como que está bastante bonito y que merece la pena comprarlo ya ahora si me despido chicos espero tengan les haya servido toda esta información hasta luego chau